...cuerpo masculino, quien residía en el sector de Villas Agrícolas, lugar donde ocurrió precisamente la tragedia. Esto de acuerdo a informaciones de familiares que acudieron al lugar para confirmar que el cadáver encontrado en la zona, pues se trataba efectivamente de su pariente. La víctima fue identificada como Manuel Esteban Rosario. Nos despedimos con un beso, hicimos una oración y de ahí para allá no he podido ya tener contacto con él por la explosión, que ya han visto lo que ha sucedido. Rosario llevaba tres meses como contratista en la empresa, en el área de furgones. Sí, él me crió el hijo mío de seis años, el niño tiene 17 años, me llama José Daniel. La extracción del cuerpo tardó varias horas por la profundidad en que se encontraba en los escombros. Ha llegado ya desde la madrugada de hoy, y obviamente es un proceso para mantener el cuidado y tratar de sacarlo como lo sacaron. Se sacó el cuerpo con todas sus partes, protegiendo ya la integridad obviamente de la víctima y por eso lo ha entregado a los familiares en la mejor condición que pudiéramos encontrar. Los restos de Rosario fueron avistados por brigadas de la defensa civil gracias a la unidad canina. Al lugar se presentaron familiares de desaparecidos con la entidad del INACIP para identificar los cuerpos carcinados. Durante el proceso de recuperación del cuerpo de la víctima de 49 años, la zona fue restringida y solo se permitía el paso a familiares de desaparecidos y autoridades. Hoy venimos aquí a ver cuál respuesta me tiene, porque yo quiero encontrar que sea un pelo de ella, quiero saber dónde está. A los cuerpos femeninos que están allá, no dijeron en el Marcelino Vélez, el INACIP, que en 40 días le hacen el ADN y no tenemos 40 días para hacerle un ADN a un cuerpo. Necesitamos respuesta, necesitamos un nombre y eso es right now. En la escena la empresa se opone a que se ha sacado evidencia alguna. Para nosotros esta es una pieza clave de la recomendación de nuestro seguro o del seguro y de los abogados de que esto es parte del proceso de investigación. Por ende, es algo que nosotros entendemos clave. Hasta el momento se desconoce cuándo o dónde se realizaría el sepelio del señor Manuel Esteban Rosario. Como pueden ver, las labores de búsqueda de cadáveres han concluido y se ha dado paso ahora a la remoción de escombros del lugar. Esto de acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia que informó que las brigadas estarán trabajando hasta las 12 de la medianoche. Hay que informar también que en esta operación están trabajando alrededor de 1,200 hombres que están fijos acá dando asistencia en el lugar. Es toda la información que tenemos. Ginette, retorno contigo a los estudios. Manuel, gracias. Mientras, continúan ingresados en distintos hospitales del Gran Santo Domingo las personas que resultaron heridas a causa del explosivo.